El Círculo Escéptico Están las, no sé si son doce, catorce, no me acuerdo cuántas son exactamente. El biólogo Eduardo Angulo nos trajo aquí hace dos semanas a los seres fantásticos de la criptotología, ya saben, el Yeti, Nessie y compañía. La semana pasada el escritor Aritza Vergara nos dio un paseo por la mitología vasca. Y esta semana contamos con la historiadora María Jesús Cava, que nos va a hablar del mito al bestiario y a los nuevos leviatanes. María Jesús Cava es catedrática emérita de Historia en la Universidad de Deusto, en cuyas aulas se ha formado, y hay aquí algunos, a varias decenas de historiadores, y generaciones de historiadores. Socia numeraria de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, la historia la llevó antes a completar su formación en universidades como la de Istanglia, Oxford y el Politécnico del Norte de Londres. Es autora de muchísimos libros y artículos sobre historia y relaciones internacionales e historia local. Por ejemplo, algunas obras que tiene en esta biblioteca, Un paseo por la historia de Bilbao, El Bilbao de la Belle Epoque, Memoria colectiva del bombardeo de Guernica, y Rusia Imperial, 1800-1914, El ocaso del zarismo. Además de ella, les he dicho muchísimos artículos y capítulos en obras colectivas. Divulga la historia por tierra, mar y aire. Pueden leerla en el correo, escucharla en la cadena SER, y verla en la 2 en el condensador de Fluz. Y siempre está abierta a nuevos retos, como hablar de monstruos. Viajera incansable es una bilbaína de pura cepa, y lo digo porque si no igual me pega. Fue nombrada Ilustre de Bilbao en 2009, y hace unos meses la nombraron villana de honor, y yo sé que se puso muy contenta por ello. Sin más, les recuerdo que tras la conferencia abriremos el ciclo de preguntas, y si tienen alguna pregunta que hacer, por favor, levanten la mano y me acercaré con el micrófono para que quede grabada. Y ya les dejo con María Jesús, todos tuyos. Fantástico, pues nunca mejor dicho lo de fantástico. Pues buenas tardes a todos, un ruego además de esta última advertencia de Luis, los teléfonos móviles, por favor, silencien. Quien los no saben lo que distrae a un comentarista, a un conferenciante, a un profesor, el que de repente suene un móvil. No digamos nada dentro de recintos musicales. Pues bueno, sí, efectivamente, cuando Luis me llamó, al que no le puedo negar nada, porque también no lo ha dicho, pero forma parte de esa saga de generaciones a las que he formado en la Universidad de Deusto, pues pensé sinceramente, digo, pero esto, ¿qué pinta con mi currículum y con mis investigaciones? Pero apelé a dos motivos que, en cierto modo, también él ha apuntado ya uno de ellos. Y es que llega a una cierta edad, no añado lo de dignidad y gobierno, porque sería muy petulante, pero donde cosas que le estimulen, que le motiven, que le resulten apasionantes, pues naturalmente hay que aceptarlas, porque la vida es cambio y porque, personalmente, creo sinceramente que el encasillarse, como dicen muchos actores, no me gusta encasillarme en un papel, haciendo siempre el papel de bueno, el papel de malo o el papel de cómico, porque la versatilidad en la profesión obliga a asumir distintos roles. Pues eso mismo lo asumo yo como historiadora. No sé si es Confucio o no el que dijo el aforismo de muchos cocineros estropean la sopa. Evidentemente, tocar muchos palos nunca es conveniente, pero salirse de la zona de confort, como últimamente se viene diciendo, sobre todo por los políticos, pues creo que merece la pena en ocasiones. Y esta es una de ellas. Así que, sin más explicación o justificación del por qué acepté esta maravillosa invitación, pues quiero decirles que, efectivamente, lo primero que debo de hacer es justificar el hecho de que la historia debía tener un lugar dentro de estos ciclos que resultan ya esenciales para todos aquellos que quieran conocer no solo de teratología o de criptozoología, sino de muchos elementos que forman parte de estos ciclos relativos a seres fantásticos, etc. Bueno, pues me voy a referir a monstruos, sí, monstruos que existieron, pero también a otros que forman parte de la leyenda o de la mitología creada por los seres humanos. He pedido a Luis que me haga una señita cuando llegue a los 50 minutos, porque confieso que soy muy intensa, y cuando me meto en un tema me meto en profundidad, pero no quiero aburrirles, y más en unas circunstancias como las que esta sala, en este momento, nos están haciendo padecer en cierto modo. Bueno, en el título de la intervención subyace la idea de seres fantásticos, de bestiario, de leviatanes, son diversos y variopintos. Y digo ya que los monstruos han sido creados a lo largo de los siglos como indicativo de los retos morales y existenciales que encaran las sociedades. Me suele gustar aclarar a veces la etimología de los términos que son los keywords, las palabras clave. Monstruo deriva del latín monstrare, demostrar, y monere, advertir. Los monstruos son, en esencia, por tanto, demostrativos, revelan lo portentoso, y casi siempre identifican lo poco confortable, lo incómodo. Los monstruos, sí, son bestias del caos, que acechan en los recodos del orden, ya sean criaturas míticas, que precedieron a la creación, supervivientes de una era arcaica, criaturas que habitan en tierras peligrosas, alejadas del hábitat humano, o seres que aparecen en pesadillas, seres oníricos. Cada época crea e imagina monstruos desde la norma, desde un sistema. Y cuando digo sistema, no me estoy refiriendo solo al sistema político, me estoy refiriendo al sistema religioso, al sistema lingüístico, incluso al sistema sexual, que lo ubica en contra de, o fuera de, o como manifestación, que pone en peligro el propio sistema. En este sentido, el monstruo es reconocible desde la alteridad, desde esa alteridad que lo constituye. Por eso permite entender cómo se construye el otro, y cómo se percibe al otro. Entonces, el uso de monstruo, que seguramente nos resulta más habitual, se refiere, sí, pues a eso, animales prodigiosos, de gran tamaño, o a personas de gran crueldad, observadas con horror por su deformidad física, pero también por su deformidad moral. Y este concepto ya se introduce incluso un poco antes del siglo XVI. Bueno, pues, Fortunio Lizzetti, profesor de filosofía natural y medicina, publicó en 1616, ese libro que están visualizando ustedes, Demonstruorum Causis Natura et Diferentis, 1616, publicado en Padua, documentando casos de monstruos humanos y animales desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Y sostiene que el nombre de monstruos viene de que su, cito literalmente, novedad y su enormidad, les hace considerarlos con tanta admiración como sorpresa y asombro. Bueno, evidentemente es un hito que había que citar necesariamente desde la historia culta. Una de las imágenes a las que luego me referiré aparece justamente a la derecha de la pantalla. Pero en el mundo del arte, y estoy en esta introducción tratando de acercarme a distintas facetas para desgranarlas y después centrar el tema en una descripción que responde al título, tal como figura en la conferencia. Bueno, pues decía, en ese desgrane de elementos o de variables, en este principio de la charla, no puedo olvidarme también de la historia del arte. Es más, me ha despertado mucho apetito esta faceta, no puedo encararla, no la voy a analizar exhaustivamente, pero creo que daría incluso para otra charla. Y es que en el arte el monstruo aparece reiteradamente. Se utiliza la representación de monstruos como reivindicación artística. No solamente con los movimientos que desde el simbolismo a finales del siglo XIX se van multiplicando, sino incluso en creadores muy contemporáneos. Recuerden no solamente a Francis Bacon, sino también a este autor del siglo XIX, William Blake, el gran dragón rojo y la mujer revestida en sol. Y otro cuadro que si se meten en internet y lo visualizan, por no hacer una sobrecarga de imágenes excesiva, porque hay mucha imagen, la he evitado. Pero si observan con detenimiento la araña sonriente de William Blake, realmente esa noche a lo mejor no pueden dormir. Bueno, pues en esa variedad de artistas, además de William Blake, Odilon Redon, con su cíclope y con muchos otros cuadros, también responde a esa necesidad de estimular el conocimiento de lo que es el monstruo. El fantasma de una pulga, por ejemplo, el fantasma de una pulga, decía Odilon Redon, es también otro buen ejemplo de cómo aparecen retratados los monstruos. El recitado sería muy diverso, desde Goya hasta el propio Bacon, que he citado naturalmente el pintor anglo-irlandés, no el filósofo, o este otro autor muy conocido en los Estados Unidos, muy afamado, Christian Rex van Minen, que es reconocido como el pintor de las gominolas, pero el pintor de las gominolas tiene un repertorio de monstruitos verdaderamente alucinante, pero es un grandísimo pintor. Bueno, pues el mundo del arte también recoge toda esta fantasmagoría. Por otra parte, la consolidación ya en el siglo XIX de los espectáculos, otra faceta, de los espectáculos de prodigios y monstruos, se convierte en un medio de vida para las personas con algún tipo de deformidad, marginados, excluidos. Esa exhibición de atrocidades tiene su origen en los circos ambulantes que ya funcionaban desde el siglo XVII, aunque es a partir de 1870 cuando se convierten en algo habitual, especialmente en los Estados Unidos. Allí se les califica como un espectáculo de variedades, pensada para la clase obrera, el Dime Museum, es decir, un museo que costaba solo 10 céntimos y que permite una alternativa ociosa para ese mundo del lumpen. Pero al mismo tiempo con la justificación de democratizar los espectáculos y el ocio. Casos bien conocidos. La mujer barbuda, incluso todos habrán visto, o por lo menos buena parte de los que estáis aquí, habréis visto la película del hombre elefante. Bueno, pues es el mejor ejemplo, no solo por la película de Joseph Merrick del año 1980, sino por todo lo que recoge de una tradición y de una circunstancia que fue absolutamente real, porque el pobre personaje padecía sencillamente el síndrome de Proteus, que es una enfermedad que genera tumores subcutáneos. Bueno, pues el objetivo de esta charla es, como digo, no solamente abrir esta panorámica, que he tratado de condensar, no sé si demasiado rápidamente, pero Tempus Fujit, es concretar un itinerario que, como el título sugiere, camina desde el mito hasta la más reciente actualidad, siguiendo los hitos que el bestiario ha codificado y descodificado según épocas, dibujando en las mentalidades y en la cultura de la humanidad ejemplos muy diversos. Pero me voy a centrar en tres compartimentos grandes, no estancos, que sin embargo se expanden en consideraciones muy distintas y a las que no puedo llegar ni glosar en estos momentos. Dicho esto, la antítesis del monstruo clásico es el héroe clásico, que se convierte en héroe precisamente por exterminar al monstruo, hecho por el que recibe fama, estatus y representa autoridad, el símbolo de la autoridad de la civilización humana sobre fuerzas impredecibles de la naturaleza. Es el triunfo del orden humano sobre el terror que deriva del caos natural. En la antigüedad, los tiranos son tachados de monstruos. Cicerón, en su discurso contra Marco Aurelio, lo tachaba de bestia para describir su crueldad y su hostilidad hacia la ciudad. Tácito, en los anales, describe a Nerón como matricida, pirómano, criminal y opresor. Su etonio estigmatizó a Calígula debido a su crueldad monstruosa. Es decir, la metáfora del monstruo en política la encontramos muy pronto y fácilmente, en todo tiempo y muy nítidamente, sobre todo en el mundo contemporáneo, pero esta variable me van a permitir que la deje para la parte final de la conferencia. Simplemente estoy adelantando que hablaremos de varios tipos de feeders susceptibles de ser caracterizados como monstruos. Por tanto, la pregunta es un poco inevitable y quizás un poquito capciosa, lo confieso. ¿Es la política un medio proclive a que se desarrolle la monstruosidad? ¿Qué lo fomenta hoy? ¿O no estamos banalizando su figura? Bueno, pues las respuestas para después de la publicidad. Mi título sugiere también cronología y una determinada selección, sí, subjetiva, que merece la pena explicar debido a que los monstruos humanos, históricamente hablando, son aquellos desde la antigüedad, algunos han sido ya citados, pero otros también cuyo nacimiento nunca fue completamente humano. Medusa y sus hermanas, las borgonas, o a través de algún acto sobrenatural o antinatural en el que perdieron su condición de humano. Caso evidente, Frankenstein. Y que, por tanto, nunca podrán seguir las leyes morales de la sociedad de los humanos. Estas criaturas representan también el miedo a lo nuevo. Como respuesta, ante la expansión del conocimiento científico del universo, debo citar por ello a Ulises Aldrovandi, científico naturalista boloñés del siglo XVI, que crea uno de los primeros museos de historia natural, de los que se tenga constancia, que escribe, que dicta clases, que estudia con pasión la diversidad de la naturaleza y se convierte en una referencia para generaciones posteriores. Monstruar una historia, título latino completo, que se traduce como historia de los monstruos con una crónica de la historia de todas las criaturas vivientes, es una especie de colección gráfica de rarezas. Además de recolectar plantas, Aldrovandi gustaba de coleccionar imágenes de animales de todo el mundo, difíciles de encontrar. Gracias al trabajo de unos colaboradores, de unos artistas dibujantes, Carracci, Teodoro Guisi, Giacomo Ligozzi, etc., creó un archivo personal con más de 8.000 ilustraciones, de las cuales 3.000 se conservan en la Biblioteca Universitaria de Boloña. Todas las ilustraciones que recogían, aberraciones, deformidades, ejemplos de anatomía mórbida, monstruos y criaturas míticas, algunas de ellas, etc., etc., son agrupadas en un tomo, un verdadero tratado de teratología. Teratos, en griego, ceratos significa monstruo, en griego. De ahí lo de teratología. Pero, ¿qué ocurre en nuestra época, más allá de lo conspiranoico, tema en el que tampoco voy a entrar? Pues que el héroe científico emerge a sí mismo como respuesta a la crisis. Entonces, todas las leyes físicas, las certezas que representa alguien que sabe gestionar los recursos del orden establecido, se encaminan a derrotar al caos, a derrotar al monstruo. En nuestro presente, sin embargo, seguimos manteniendo la tendencia de tratar, y de forma más visible que esa evocación un tanto filosófica que acabo de hacer, a los enemigos de guerra como inhumanos. Los israelitas convirtieron, literalmente, a Goliath en un monstruo. Los israelitas convirtieron a los filisteos en ese monstruo. Y durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda británica convierte a los alemanes en unos, con h, ausentes de toda condición étnicamente europea, decían, y físicamente brutales, cuando no bestiales. Lo presencié directamente en un vídeo de un director de teatro ucraniano que, durante la primera fase de la guerra de Ucrania, hablaba desde los sótanos del teatro. Y, literalmente, se dirigía a la gente congregada en Bilbao en otra convocatoria, diciendo, a Kiev han llegado los monstruos. Se han referido, literalmente, a la llegada de los monstruos a su territorio. Es decir, el destino del monstruo es, por tanto, ser exterminado. Los vampiros, ogros gigantes, dragones medievales, se interpretan también como formas de ejercer el poder ilegítimo y sin consentimiento. Un poder supremo y transgresor. Y, muy recientemente, lo hemos podido comprobar entre las masas, gracias a los medios audiovisuales. Y no me refiero, en este caso, a Putin o al grupo Wagner, sino a un clown, a un payaso, un payaso made in Hollywood, como film transgresor de terror, el Joker. La momia sería otro buen ejemplo, pero la momia, no el remake, sino la película de 1959, la de Christopher Lee. Nos las vemos ahí con un clásico monstruo salido de las catacumbas mentales del colonialismo y del eurocentrismo. Pero, curiosamente, muchos de estos miedos se normalizan y hasta King Kong, debido a la cultura audiovisual postmoderna, nos llega a ser hasta simpático, nos llega a ser familiar. Coincido, sin embargo, con una investigadora, Adriana Álvarez, cuando sostiene que, cito textualmente, un bestiario siempre va a tener relación, independientemente de la época, con los bestiarios medievales. Incluso, actualmente, no podemos desvincularnos de esa tradición en términos generales. Un bestiario contemporáneo coincide con todos los precedentes en que, evidentemente, tiene que construir un relato específico y un relato específico acorde con la época. Por consiguiente, entre bestiarios contemporáneos y antiguos, sí, la fascinación por los animales se mantiene, porque identifica lo distinto. Pero, además, en los contemporáneos existe otro concepto de monstruo. La bestia es el propio ser humano y los animales en que el ser humano pueden llegar a convertirse. La bestia ya no es el otro, sino que es uno mismo y puede ser monstruoso. Y esto es claro en toda la literatura de terror que en el siglo XIX se fue consolidando, sobre todo, con los ingleses. Vemos los relatos archiconocidos de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson, donde el protagonista se desdobla en un ser que es monstruoso. También el encuentro con seres extraterrestres, esa es otra vertiente del monstruo, los seres que vienen de otro planeta pueden ser, evidentemente, monstruosos. Tampoco es un tema en el que vaya a entrar en profundidad, pero solo subrayo que implica el temor a lo desconocido. Por tanto, la fascinación por lo extraño, por lo grotesco, por el ser que no soy yo, pero que en el fondo me atrae, se vincula al monstruo que fascina y atemoriza al mismo tiempo. Y dado que nuestras percepciones de la realidad, de lo monstruoso y lo bestial van cambiando, también la literatura y, como antes he dicho, el arte en general responden a esa necesidad de un monstruo o de una bestia que se adapte a los miedos o a los deseos ocultos que todos tenemos. Bueno, pero siempre hay un mito fundacional. El caso que he seleccionado surge de la epopeya de Higalmés y vamos a entrar en una selección de mitos y una selección también del bestiario medieval de forma breve. Solo describiré. La obra está considerada la obra épica más antigua conocida de origen sumerio que narra precisamente la historia de este rey gigante. Llamado Istubar se localiza en la actual Irak y es un poema obra literaria antiquísima en donde de alguna manera la búsqueda de la inmortalidad le lleva a vivir una serie de aventuras a este protagonista juntamente con un compañero. Acabo de escribir y no quiero parecer petulante pero un artículo que espero que el correo en sus páginas de opinión me publique sobre lo que es divulgar y lo que es vulgarizar. Bueno, no tengo nada en contra en las redes sociales pero evidentemente en las redes sociales hay de todo y he visto en concreto preparando esta conferencia en Youtube un vídeo auténticamente esperpéntico sobre Higalmés que destripa absolutamente la historia como los propios artífices de esos vídeos se califican se autocalifican destripando la historia no les quiero hacer propaganda precisamente pero bueno ahí están y es lo peor en términos de divulgación que he visto sobre historia y en concreto sobre esta historia de Higalmés con un toque lo voy a decir me lo podía callar pero lo voy a decir incluso con un toque heterofóbico absoluto porque es verdad que hay una relación entre ellos que finalmente se hacen amigos eran enemigos se hacen amigos en fin es un poema épico muy curioso bueno pero de repente estos señores nos los ponen de amiguitos bueno en el Mahabharata texto épico religioso del siglo III del hinduismo aparece Putana una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna al succionar Krishna toma su alma y la demonia adquiere entonces una forma gigantesca bestial bueno el final de Putana es ir al crematorio por tanto requiescantimpasen pero hay cantidad de elementos míticos que están apelando siempre a gigantes en la mitología griega están los hiperbóreos los gigantes que vivían según la mitología en el norte de Tracia y que curiosamente aparecen en muy distintos lugares en Gran Bretaña entre la cultura celta etcétera etcétera también aparecen los Joduns titanes como Prometeo pues hubo muchos evidentemente pero en la mitología nórdica aparecen estos personajes que son verdaderamente curiosos enemigos de los dioses gigantes que residían en uno de los nueve mundos de la cosmología nórdica gigantes con milones de hombres por supuesto hay una visión fílmica también me gusta el cine pero no tanto como algún experto posiblemente que está presente en la visión fílmica de Marvel se les califica Frost Giants es decir gigantes de escarcha pero en general tanto en la versión de Marvel como en los orígenes épicos de la cosmogonía nórdica son verdaderamente bad guys malos malotes James Vieira que desde hace 20 años estudia fenómenos en Estados Unidos y protagonizó una miniserie documental en busca de los gigantes perdidos en History Channel sostuvo que los masones los rosacruces los teósofos los documentos religiosos incluyendo la Biblia los grandes místicos y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existieron todos los exploradores tempranos conocidos de las Américas desde John Smith hasta Francisco Vázquez de Coronado Fernando de Magallanes Américo Vespucio Hernando de Soto aseguraron que al encontrar pueblos nativos había gigantes desde la actual Virginia hasta la Patagonia en pasajes como este de Génesis 6 versículo 4 del Antiguo Testamento también se los menciona y se puede leer cita textual por entonces y también en épocas posteriores cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos aparecieron en la tierra los gigantes Nifilín en hebreo estos dice también el texto son los esforzados varones de los tiempos primeros los héroes famosos bueno es un imaginario de gigantes como vemos verdaderamente variopinto diverso y fantasioso mitos asiáticos por salir de la civilización europea Kappa vive en ríos y lagos de Japón mayor que el tamaño de una tortuga tiene caparazón similar a veces pelo y piel de pez camina erguido como un humano y en su cerebro acumula agua que es la fuente de su poder Kappa sale del agua para encandilar a los niños y atraparlos en el río donde puede comérselos esta historieta se narra a los niños japoneses para asustarlos y conseguir alejarlos del riesgo de la proximidad del agua y de acuerdo con una de las imágenes más antiguas que he podido encontrar lo ven también en la parte de la derecha de la pantalla hay un método esencialísimo para repelerlos o misterio un buen pedo con un buen pedo mitos y mitos y mitos diversos mitos griegos Minotauro el monstruo de cabeza de toro y cuerpo de humano asesinado por Teseo en el laberinto Cerberus el sabueso gigante de tres cabezas que custodia las puertas del inframundo Ortro un perro de dos cabezas hermano de Cerbero asesinado por Heracles cada monstruo suele tener elementos realistas de varias criaturas existentes y otras totalmente imaginarias este imaginario según las nuevas teorías feministas es un imaginario de mitos patriarcales que en fin voy a quebrar rápidamente bueno eso es una reconversión turística fíjense ustedes del Minotauro en la pista de los gigantes como un aliciente turístico en Toulouse se puede ver este artilugio en donde se recrea el Minotauro bueno vamos a la gorgona y esto era la manera de quebrar como decía la línea de continuidad de mitos de este imaginario masculino las gorgonas tres hermanas mortales como todos sabemos cuyo cabello estaba hecho de serpientes vivas ese cuadro maravilloso es de Rubens podían convertir a cualquiera en piedra con solo mirarlas a los ojos mirarles a los ojos las hermanas famosas fueron Esteno Eureale y Medusa casi nunca se les cita las tres Medusa sin embargo es la más notoria entre las de su especie según algunos relatos no siempre fue un monstruo aterrador era una hermosa sacerdotisa en el templo de Atenea Poseidón el dios de los mares la violó y Atenea la castigó no podía castigar a Poseidón pero cargó su ira contra ella convirtiéndola en una fea criatura el héroe griego Perseo mata a Medusa y usa su cabeza como arma para convertir a sus enemigos en piedra y más tarde se lo regala Atenea quien coloca la cabeza de Medusa en su escudo no he traído ninguna imagen de la Esfinge porque es archiconocida pero como todos sabemos también la Esfinge tiene cuerpo de león alas de pájaro y cabeza de mujer es un monstruo traicionero despiadado que mata y se come a aquellos que no pueden responder a su acertijo esta versión mortal de una Esfinge aparece en el mito y drama de Edipo esta Esfinge detiene a los transeúntes en la ciudad griega de Tebas y les pide que respondan a su acertijo de lo contrario se los comería y el acertijo como creo que recordarán era ¿qué criatura tiene una sola voz y sin embargo se vuelve cuadrúpeda bípeda y trípeda? en la obra trágica griega de Sófocles el mítico rey Edipo fue el único que resolvió el acertijo y logró finalmente matar al monstruo la respuesta fue el hombre que gatea cuatro patas cuando es bebé luego camina sobre dos pies cuando es adulto y luego usa un bastón en la vejez en cuanto a otras otras culturas extraeuropeas bueno ahí tenemos también a Hércules con la hidra de varias cabezas cortaba una pero se multiplicaban por tres los trabajos de Hércules la versión posmoderna de Obama con Bin Laden la comparativa cómo se van reinventando bueno esto es una pura ironía es un jugueteo no quiero ser demagógica pero ahí está pero en las culturas extraeuropeas como la latinoamericana también hay un caso muy curioso que no podía evitar citar el Ahuizolt pues es una criatura legendaria de la mitología azteca cuyas vinculaciones incluso aparecen en textos que hacen de Hernán Cortés protagonista cuando describe que uno de sus hombres había sido asesinado precisamente por un Ahuizolt narrativas diversas entre ellos las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún que describe a la Huitzolt como un animal de cola larguísima rematada con una mano con la que atrapaba todo aquel que se acercara a las charcas y cursos de agua donde habitaba y los ahogaba se ha propuesto que podía ser perfectamente igual que el profesor Angulo el primer día nos desmontaba todo el misterio del lago Ness y del Bigfoot en este caso también un animal probablemente extinto del lago de Texcoco que estaba emparentado simplemente con las nutrias pero según la leyenda el Ahuizolt atrae a los humanos especialmente a los pescadores llora como un bebé y provoca a veces incluso remolinos que expulsa del agua a peces a ranas y si puede se come a los hombres sigamos hablando de bestiarios un bestiario mitológico es una como todos sabemos una recopilación de animales y criaturas mitológicas quiméricas y reales con anterioridad me he referido a Aldrovandi ya es un monstruo en una historia que es ese exhaustivo bestiario medieval profusamente ilustrado muchas de esas deformidades allí incluidas son reales otras en este caso tal como estáis visualizando estos monstruos marinos no es a lo que me he referido hace un momento como con el caso de la Idrus Royal versión también de juegos por internet decía que son reales y otras son meras quimeras allí hay hombres con cabezas animales siameses andróginos basiliscos arpías dragones bueno pues a pesar de la inexactitud de las imágenes y las descripciones estas logran ejercer una notable influencia sobre artistas posteriores y sobre cómo se entendieron o imaginaron los monstruos a partir de entonces acabamos de ver unos monstruos marinos pero quiero ir porque naturalmente quiero llegar a la última parte de la conferencia y por tanto lo que quiero es llegar a este bestiario medieval empezando por las arpías las arpías según mito grecorromano se extienden sobre todo en tiempos del románico las arpías atrapaban con sus garras las almas de las personas las entregaban a los infractores de la ley y los llevaban al infierno etcétera etcétera todos sabemos el simbolismo de todos estos elementos que forman parte del bestiario del románico es la proyección de los vicios es la denuncia de defectos humanos son mecanismos de adhesión al ideal cristiano con tono moralizante tratando de incorporar a la feligresía al sistema de valores imperante evidentemente el papel de las arpías era claramente didáctico eran agentes de castigo que secuestraban a las personas las torturaban en su camino al inframundo eran viciosas eran crueles eran violentas es curioso ver como efectivamente parece que es característica exclusiva del románico no es así hay varios ejemplos que he traído de arpías esta es especialmente bella con cara de mujer y con patitas de cabra una de las características de las arpías en el vestiario medieval en los capiteles etcétera es las patitas de cabra si ven arpías fíjense sobre todo en las patitas bueno pues además de ellas y no solamente en la cultura occidental esta foto me llega hace muy poco de una amiga que está en este momento en Indonesia y me la mata y me dice mira también aquí hay arpías en Indonesia son arpías de la cultura indonesia pero además de las arpías esta puede ser calificada de arpía no quiero hacer una broma fácil sería tirar piedras al propio tejado pero aquí tenemos una de las representaciones de una prostituta entre varios elementos de ese vestiario el grifo el grifo es apasionante diseño común para muchos mosaicos de la era bizantina cuando la capital del imperio romano se encontraba en la actual Turquía influencias persas y extendida por todo el imperio romano de oriente pero los grifos se convierten en figuras familiares durante la edad media uniéndose a otros tipos de esculturas grotescas el mito del grifo es especialmente poderoso por el oro que protege cuando el grifo defiende su valioso nido protege un símbolo perdurable de prosperidad y estatus los arquitectos han utilizado históricamente el grifo mítico como símbolo decorativo de protección por su valor apotropaico el valor apotropaico quiere decir que conjura la mala suerte que yo mismo he puesto un valor apotropaico de la cultura vasca en la portadilla de mi conferencia luego lo volveremos a ver es decir que los símbolos apotropaicos conjuran las malas influencias y es interesante observar por ejemplo que en el año 1999 el Mandalay Bay Hotel Casino de Las Vegas Nevada tiene en su entrada unos enormes grifos porque amigo el dinero gastado en Las Vegas se queda en Las Vegas y es curioso también observar que cuando se produce el ataque terrorista del 11 de septiembre en el 90 el número 90 de la West Street en Nueva York resistió tanto el colapso de las Torres Gemelas como los incendios subsiguientes un edificio el edificio Woolworth que incluyó figuras de grifo colocadas en lo alto de la línea del techo por su arquitecto Cas Gilbert con idea de ejercer ese efecto apotropaico para proteger simbólicamente las oficinas de la industria ferroviaria y de transporte ubicadas en el rascacielo el dinerito a salvaguardarlo la gente comenzó a llamarle edificio milagroso se ha rehabilitado y hoy curiosamente hay 400 apartamentos esta es la línea del edificio Woolworth con su creador con clara alusión como digo a campanarios típicos de las catedrales góticas y esta es la rehabilitación reciente con 400 unidades de apartamentos en el edificio reconstruido que por supuesto han mantenido los grifos existe ejemplos del valor del grifo en multitud de elementos incluso si no me equivoco los automóviles Bauschal tienen un grifo como emblema en Harry Potter Rowling también recurrió a los grifos habitualmente y existe un personaje que es maravilloso bueno por supuesto el modernismo recurría a los grifos habitualmente y como decía hasta incluso en el libro de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas hay un personaje que es grifón y que otra vez viene a recrear reinventar el mito del grifo más importante aún nosotros tenemos grifos ¿dónde? en el puente de la Merced si pasean por allí fíjense en las farolas los grifos están en la base y el peor de todos el basilisco para Plinio y su historia natural era una serpiente verdaderamente mortífera si un caballero medieval la mataba fenecía incluso lo hacía su montura porque el veneno subía por la lanza hasta su brazo y hacía presa en él es el símbolo demoníaco por excelencia el capitel románico que lo representa es muy profuso por ejemplo me he pasado me he pasado bueno pues solamente he traído un ejemplo por ejemplo en este caso el capitel de Rebolledo Burgos en donde hay cuerpo humano y cabeza de gallo y está tentando al rico epulón pero es el conductor arquetípico que lleva a los seres humanos hasta el infierno es la viva imagen del diablo en el mundo cristiano la anfisbena sin miedo al frío con dos cabezas citada también en las etimologías de San Isidoro tiene como digo dos cabezas una parte blanca una parte negra para distinguir el lado maligno del benigno y en concreto este ejemplo que lo tomé de internet pero que tengo la he fotografiado repetidamente pero esta es una foto de mayor calidad Santa María de Piasca en Cantabria vemos una anfisbena perfecta dado que la serpiente siempre tiene esa connotación negativa curiosamente la antítesis es otra anomalía pero el unicornio representa todo lo contrario y como ser fantástico es un icono benéfico para la cultura escocesa en Stirling el castillo de Stirling cualquiera que haya viajado a Escocia habrá visto estos magníficos tapices en donde es casi venerado bueno y pasamos al tercer bueno en el caso sin hacer demasiada glosa es curioso que mucho de este bestiario y otras recreaciones fantásticas ilustran la literatura infantil reiteradamente como sucede también con la publicidad y una rareza que me parece divertidísima también es este fantástico libro librillo del profesor Revillod que con distintas fracciones de las hojas permite que se hagan composiciones totalmente estrambóticas él de por sí es un invento y es un personaje que da en la contraportada la imagen de lo que uno va a encontrarse en el interior del dichoso libro blog porque según él estuvo en la selva de Sumatra y se encontró con este carfante que es la expresión paradigmática de todas las monstruosidades que se pueden llegar a componer con la mezcla de las páginas ahí ven ustedes como hay parte de elefante parte de pez parte de lobo parte de vaca etcétera 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 y llegamos a los personajes y personajes bueno que han marcado la historia por sus aspectos en este caso negativos antes he citado a Calígula no me voy a repetir pero solo un breve apunte Calígula tercer emperador romano vive y reina muy poquito pero durante esos cuatro años de poder absoluto realmente hace alarde de sangre derramada de escándalos sexuales de incestos de un número de ejecuciones ordenadas algunas y personales otras incalculables Suetonio viene a decir hemos hablado del hombre pero ahora vamos a hablar del monstruo el 24 de enero del año 41 fue apuñalado en Monte Palatino por un grupo de conspiradores pretorianos y senadores al mando del perfecto Casio Crea ya estaban hasta la coronilla de él a diferencia de Nerón que al morir con una espada clavada en su cuella dijo al parecer que artista pierde el mundo pues no hay constancia de que Calígula haya derramado unas últimas palabras tan petulantes pero realmente fue el ejemplo de la megalomanía se presentó como un dios ante el pueblo de Roma con caprichos verdaderamente funambulescos por ejemplo su devoción por su caballo incitatus al que otorgó un cargo político en el senado etcétera 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 y doy un salto rápido porque sin duda Calígula fue un monstruo sin parangón pero los que vendrían después pues también desde el siglo XVII el tirano está fuera de la ley y esto justifica por ejemplo la ejecución de un primer rey Carlos I de Inglaterra y luego de Luis XVI pero para llegar a entender algunos de estos personajes además del mencionado Calígula tenemos que mencionar lógicamente a Hobbes siglos a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII Hobbes titula su ensayo con un nombre de un monstruo el Leviatán con él lo que se denuncia es al tirano al tirano bestial en nombre de la soberanía el estado saca a los hombres del estado de bestialidad y los conduce a una existencia civilizada Leviatán es como todos sabemos una figura una imagen provocadora el poder político puede llegar a ser nocivo pues puede llegar a convertirse en criminal y arbitrario pero la figura del Leviatán bíblico es un dragón marino que escupe fuego y se enrosca sobre sí mismo en el capítulo décimo de Leviatán Hobbes desarrolla una detallada conceptualización de esta idea y caracteriza como acabo de decir no quiero ser reiterativa pero caracteriza el poder como la tendencia que manifiestan los hombres de sacar el mayor provecho de los medios que tienen ante sí esto es en el presente a fin de asegurar su bienestar en el porvenir esto quiere decir entre otras cosas que el móvil de todas las acciones humanas a veces son visibles otras veces son ocultas pero siempre están condicionadas por el deseo de poder en las postrimerías del siglo XVIII se construye un argumento que revierte radicalmente el planteamiento hoaxiano de homo homini lupuses ¿en qué sentido? en el sentido de que los leviatanes son muchos y diferentes no solo uno como quería el filósofo político y de ahí lógicamente otro salto la revolución francesa con la revolución surge una nueva patología del crimen el monstruo moral se convierte en monstruo político y si seguimos a grandes zancadas al hilo de la reflexión histórica lo que están viendo es la reconstrucción que han hecho varios patólogos franceses de la cara de Robespierre pero si seguimos digo a grandes zancadas esta etapa contemporánea desde la etapa del terror más que Robespierre o que Colot d'Erbois tengo que citar a la ley Couton que fue realmente bien manejada por otro revolucionario de la dictadura del comité de salud pública que era Jean-Baptiste Carrière que este señor sencillamente ideó un procedimiento verdaderamente monstruoso para liquidar como luego haría Stalin de otra manera a sus enemigos políticos bueno incorporó a los barcos un mecanismo de ingeniería un sistema de válvulas para que ocupadas las bodegas por despreciables sospechosos antirevolucionarios pues procedieran a hundir la carga así que con este sistema ni siquiera la guillotina reunía un grupito y los metía todos en el barco y morían ahogados legislación monstruosa evidentemente métodos expeditivos tengo que hacer un pequeño inciso de decir la memoria histórica puede servir de terapia necesaria pero también puede ejercer efectos secundarios el revanchismo cainita va adherido a numerosas revoluciones sé que a lo mejor la admiración hacia Fidel Castro puede estar presente entre algunos de vosotros pero en Cuba hay que recordar que Fidel Castro hizo sin contemplaciones a través de falsos juicios que se asesinara a abogados médicos militares y personas que no comulgaban con sus planteamientos en Nicaragua entre el año 1978 y 1990 pudo suceder lo mismo aludo a estos casos no son los únicos para dar bueno una imagen de diversidad y para no recurrir a procesos harto conocidos como el de la simple mención de Hitler y Auschwitz en la evocación del siglo XX está claro que son significativos Hitler Stalin y Pol Pot el monstruo de los monstruos sin duda Hitler ya en el siglo XX el monstruo pasa a configurar un concepto cultural antropológico muy diverso por eso he incorporado a esta reflexión el título de nuevos leviatanes sobre el caso Hitleriano no voy a decir nada bueno ahí tenemos otra vez el monstruo de las numerosas cabezas la hidra y evidentemente como he citado antes a Goya y las referencias a determinados artistas pero viene bien porque conecta con la etapa de la ilustración y con este mundo de la revolución francesa por si no lo leéis abajo en el grabado no de las lechuzas sino en el otro es que viene el coco que viene el coco decía que en el caso de Hitler es tan conocido el asunto que voy a eludirlo definitivamente pero si una referencia que me parece interesante Hitler mostró similitud con las actitudes por ejemplo de Federico el Grande en Prusia y Stalin con la mano dura de Catalina la Grande pero ni el rey prusiano ni Catalina II hicieron de la sociedad un cementerio político nunca recrearon en su proyecto de estado los infiernos de Dante en el caso de Hitler perdón en el caso de Stalin en la actualidad de O Ser Prudente no podemos realizar un diagnóstico definitivo porque todavía tenemos pocos datos sobre la etapa de Stalin pero se dice o al menos esa es la versión que incluso podemos encontrar no ya en internet sino en libros muy autorizados que disfrutó de un nivel de paranoia bastante considerable bueno durante sus casi 30 años de poder murieron más de 20 millones de personas él inventó el juicio político en el que las condenas se fijaban antes de que comenzara el propio juicio de carácter frío cruel marca la historia de esa antigua Rusia y en el caso de este otro ejemplo la imagen de sacralización y megalomanía se repite en el caso de Idi Amin Dadab los delirios se multiplicaban haciendo de este ejemplo también pues paradigmático para esta ocasión señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar se autodefinía como tal lo del último rey de Escocia es una película muy divertida pero parece incluso que edulcora la imagen del propio Idi Amin militar presidente de Uganda llega al poder en el año 71 tras un golpe de estado deja el cargo en el año 1979 su gobierno se destaca por el abuso la violación de los derechos humanos más de 100 la horquilla está entre 100.000 y 500.000 personas también asesinadas me gusta la carne humana porque es más blanda y salada dijo el dictador en alguna oportunidad de ahí que se le otorgara el nombre de el carnicero de Uganda y un último caso el caso de Pol Pot que también simboliza la percepción el mito de Procusto ¿lo recordáis? pues de acuerdo a este mito Procusto ofrecía una cama de hierro en su posada para que se alojaran los viajeros pero lo que estos últimos no sabían es que sus cuerpos tenían que ajustarse a las dimensiones de la cama de manera que si el huésped era muy alto Procusto procedía a cortarle sus extremidades y si era muy bajo Procusto los descoyuntaba y estiraba hasta que se ajustaran a la dimensión de la cama podéis entender que esto es una metáfora la cama representa ideología y Procusto representa a todos aquellos guardianes de la ideología que buscan sin ningún tipo de escrúpulos adaptar el mundo a su utopía esa experiencia camboyana experiencia comunista le decidió unilateralmente un monstruo ese dictador camboyano líder de los gemenes rojos fue el principal responsable del genocidio camboyano durante el cual torturó y exterminó a un tercio de la población cosas verdaderamente surrealistas prohibió las gafas porque no había miopes en su país dio orden de quemar bibliotecas y fábricas prohibió el uso de medicamentos obligó a que la población entregara al día dos litros de orina para fabricar abono etcétera 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 monstruos postmodernos a ver los a ver los a ver los a ver los ni Jack el destripador ni Frankenstein ni Drácula los nuevos leviatanes son de carne y hueso y aquí no quiero entrar en la demagogia que sin embargo se puede leer en algunos autores como el propio Nicolás López Calera que describe en esa nueva teorización de los nuevos leviatanes a la maldita trinidad por ejemplo ¿a quién llama la maldita trinidad? al Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio bueno como provocación retórica se les llama leviatanes por entender que son bestias también insaciables y con poderes legibus soluti es decir con impunidad saltándose todas las leyes es verdad que estamos en manos de sujetos colectivos que no tienen rostros sino siglas y también somos conscientes de que nos rodean problemas graves cuando se trata de sujetos colectivos no reconocidos por un orden jurídico nacional o internacional es decir que hay una nueva teratología y voy acabando sí reconozco ya en esta recta final de la charla que el mercado es agresivo la cartografía de lo invisible en la modernidad se ha complejizado mucho pero me asustan más los Putin del mundo Putin representa otra forma de concepción política del nuevo leviatán hasta hace poco podía haber sido Bin Laden lo era de hecho ¿qué nivel de gestión podemos tener sobre lo que debería ser nuestro propio miedo la actual amenaza nuclear? bueno las respuestas si las confrontamos entre todos los que estamos aquí serían diversas la relevancia de lo monstruoso resulta especialmente patente desde el año 2020 no solo por la pandemia incluso por producción cinematográfica también que recrea la nueva psicología de los mitos y no me estoy refiriendo lógicamente a alguien que ya tiene unos cuantos añitos los monstruos contemporáneos son idénticos a los monstruos clásicos en cierta forma simbolizan estructuras psicológicas problemas y conflictos que el hombre acarrea desde sus inicios lo que cambia es la forma de presentarlos el mejor ejemplo la distancia que hay entre Drácula de Bram Stoker y entrevista con el vampiro de Anne Rice pero hoy un hombre lobo podría ser un pederasta finalmente el nuevo Leviatán es una máquina digital autónoma la automatización de la tecnología corre el riesgo de convertirse en un nuevo Leviatán la nueva clase dominante no posee ni tierras ni fábricas sino algoritmos con los que se recopila y utiliza la información así que bueno por terminar con una frase un poco más optimista pues de repente me encontré no es que le tenga especial devoción bueno esto se está grabando y estoy cometiendo muchas muchas imprudencias pero bueno pues leí una frase de Fernando Sabater que decía evocando a King Kong algo que me parecía interesante quiero morir gorila solitario en lo más alto luchando y perdiendo pero sin dejar de amar desesperadamente como King Kong la frase es bonita pero sin embargo ¿qué queréis que os diga? antes de nada otro monstruo que no se me olvide el Trumpy Tao evidentemente la imagen venía a criticar lógicamente desde el feminismo la imagen de un impresentante y también está otra y el temor a lo nuclear pero os decía que a pesar de la frase de Sabater que me parece especialmente interesante y teniendo en cuenta ahí tenéis el símbolo apotropaico los monstruos siempre han supuesto un reto una amenaza para las fronteras de la identidad humana los símbolos apotropaicos los contrarrestan esperemos que sea así y decía me gusta la frase de Sabater pero a mí sinceramente si tuviera que elegir el que me gusta es el monstruo de las galletas y el monstruo de los colores que es el nuevo elemento de referencia de muchos niños en este momento en edad de primaria muchísimas gracias por vuestra atención bueno vengo a todo correr tenemos media horita justa para que pregunten lo que quieran levantan la mano y yo me acerco con el micrófono para que quede grabado ¿vale? a ver ¿alguna pregunta? como referencia a la protección en plan de la figura del grifo en la forma más antigua en donde aparece es en Sumeria correlacionado con la protección hacia el árbol de la vida luego que se toma también en los hebreos en plan como protector en plan los pies del árbol de la vida nada más era para preguntar en plan si te agradezco la puntualización si si entraba en la genealogía y en las raíces culturales de cada uno de los símbolos pues a lo mejor de aquí me tirabais a la ría literalmente por pesada pero si la puntualización que acabas de hacer si es exacta y me parece interesante si se multiplican los efectos se multiplican en numerosas culturas y como antes se ha apuntado bueno hay un cierto itinerario cultural desde Mesopotamia todo va atravesando desde Persia llega al Mediterráneo y sobre todo con el imperio romano de Oriente se extienden muchos de estos elementos pero fijaros la sorpresa por ejemplo de la arpía en Indonesia hay variantes hay reinvenciones no es exactamente la arpía que podemos ver en un capitel en Santo Domingo de Silos pero evidentemente los ejemplos de todas estas figuras míticas forman parte de toda la trayectoria cultural de antiguas civilizaciones y de antiguas culturas te lo agradezco ¿alguna pregunta? adelante perdón yo me acuerdo un poco de monstruos humanizados humanizados humanizables la bella y la bestia el jolodado de Notre Dame entonces ¿dónde encajan esos monstruos que cuando los lees pues te dan buen feeling? sí en cierto modo y quizás por la rapidez con que me he expresado algunas de esas ideas se han podido diluir pero esa misma idea que me parece sin duda atractiva la he subrayado también en cuanto a que en cada etapa las mentalidades van codificando y descodificando y van interpretando esos miedos y dando valor añadido a determinadas características que en cierta forma humanizan no totalmente pero aproximan al ser humano la identificación de ese otro que se construye con características similares a la propia psicología humana y entonces de ahí incluso la frase del propio Sabater con la que he concluido hay una cierta empatía hacia lo que significa el monstruo y sus circunstancias pero ahí entraríamos probablemente en un análisis de tipo psicoanalítico y le aseguro que yo no soy especialista Adelante Hola María Jesús Estamos en una época me parece a mí en la que intentamos buenizar si es que vale la palabra a los monstruos aparte del monstruo de las galletas que es encantador por ejemplo a mí me hace mucha gracia como los niños ahora en carnavales se visten de demonios sin haber oído hablar del demonio ni ser el demonio que nosotros tuvimos en nuestra infancia que estaba detrás de nosotros continuamente yo no sé si se debe al poema del lobo bueno y de la bruja hermosa y esas cuestiones pero es que estamos como vaciando el contenido de los monstruos tradicionales lo estamos buenizando todo el monstruo tenía un sentido aterrador y ahora le hemos desclasificado y le hemos puesto amoroso los osos son majísimos encantadores pero deja un niño en el monte que venga un oso de verdad estamos quitando la importancia a las cosas que teóricamente la tenían realmente también algunos hay monstruos que son peligrosos pero no es un poco frivolizar al monstruo el monstruo tiene que ser terrible aunque sea ideológico sea simplemente una metáfora pienso yo bueno si es una opinión y yo creo que si como antes he sugerido si hiciéramos un check-in de todas las opiniones que configuran no solo el mensaje que he podido trasladar con mi charla sino con las propias convicciones con las que todos habéis entrado a este espacio tan cálido por cierto pues seguramente nos encontraríamos con un melting pot como dicen los anglosajones con una olla en donde hay muchos ingredientes es una percepción que como tal yo la entiendo pero quizás me remito de nuevo a una idea que he expresado pues puede que tenga razón pero yo creo que cada sociedad y cada estructura social va generando un modelo de mentalidad que en este caso es muy diversa muy relativista en donde hay ingredientes muy distintos en donde los factores que van configurando moldeando esas nuevas visiones de lo que es monstruoso no solamente tienen un tinte moralizante como el que nosotros sufrimos en ocasiones en exceso pero apelan a otro tipo de patologías sociales yo en ese capítulo reconozco que soy un poquito pesada y no pretendo para nada dar una visión en exceso conservadora pero me confieso cristiana y como tal desde una óptica de mala practicante pero confesa cristiana entiendo que efectivamente hay una pérdida de valores que incluso conectaron con esa educación que nosotros recibimos insisto a veces deformante más que formante pero ahora hay otro tipo de patologías sociales que es la idea a la que me quería referir en donde como he señalado con un ejemplo el hombre lobo puede ser un pederasta en este momento entonces yo soy yo y mis circunstancias y efectivamente la sociedad evoluciona las mentalidades evolucionan el concepto de monstruo no es que se edulcore o se haga bueno pero hay una visión selectiva que por suerte o por desgracia en esa evolución de las estructuras sociales y de las estructuras mentales religiosas jurídicas psicológicas etcétera van moldeando un arquetipo que no tiene por qué ser este que visualmente nos ha llevado a descubrir pues seres fantásticos que ha sido muy amable el escuchar pero el entrar en la comprensión de este fenómeno de nueva psicología social con sus nuevos monstruos pues lleva casi a tratados de politología y de psicología social pero bueno tú verbalizas un sentimiento o como tal lo considero perfectamente válido pero no puedo darte una receta ni una fórmula magistral Sí Hola María Jesús con mucho cariño me dirijo a ti como alumno ex alumno de hace mucho tiempo el título de la conferencia era del mito al bestiario y en cambio siempre hemos estudiado filosofía del mito al logos algo tiene que ver un juego con ese asunto porque es de la mitología a la razón al logos y esto es un poco como el juego de lo contrario ¿no? digo esto porque también referente a lo que has mencionado también de Goya el sueño de la razón produce monstruos es decir no nos pasa entonces que no acabamos de pasar de esa mitología que incluye la bestialidad a una razón armónica donde no haya monstruos ¿por qué nos pasa eso? ¿por qué siempre necesitamos al monstruo? bueno es una pregunta un poco retórica pero yo que también estudia fenomenología de la religión a Dios en todas las culturas se le tiene como tremendo y fascinante las dos cosas sí sí y las reacciones punitivas engendradas por el miedo pueden dar lugar también a nuevos monstruos no es posible una humanidad con armonía sin monstruos sin Hitler sin Putin sin etc si quieres que nos financie el gobierno español y nos vamos tú y yo y le convencemos a Putin de que pare de una vez la guerra ¿te parece? yo lo haría pues seguro bueno no toméis esto último como una petulancia pero es verdad que en el desideratum colectivo esa imagen de bondad esa paz social ese romper con el estereotipo del homo homini lupus es pues parece lamentablemente inalcanzable esa es la triste realidad por eso yo he tenido que recurrir al monstruo de las galletas bueno pues os agradezco yo tengo una yo tengo una a ver yo estabais hablando los dos han salido varias veces monstruos digamos de carne y hueso monstruos reales y sin embargo nos atraen muchísimo los otros monstruos estaba pensando que ahora de repente los dos los mega millonarios es decir amazon y hbo tienen dos series en las que hay dragones enanos monstruos variados esa fascinación por el monstruo puede digamos ser selectiva es decir nos fascinan unos monstruos que no existen y no queremos saber nada de otro nos sorripilan los reales sí es una buenísima reflexión la comparto la comparto pero no tengo razones brillantes como para aportar a tu observación simplemente creo que esa es una verdad que en este momento se está planteando en la formación incluso de la mentalidad de los niños que no es solamente recurrir al monstruo de los colores que va por cierto vinculado a la identificación de valores cada color representa un valor etcétera y hay algo formativo en esa en el cuento del monstruo de los colores pero es verdad podemos recrear cualquiera de estas imágenes incluso alguna de las que yo he puesto ahí en juegos de rol pero a la hora de la verdad cuando tenemos una circunstancia como la que estamos viviendo en este mismo momento pues miramos como el avestruz o enterramos la cabeza o miramos para otro lado nos ponemos de perfil porque no queremos saber porque la vida es agresiva tiene un componente de agresión muy fuerte en este momento entonces huir de lo monstruoso en la realidad para todo bien nacido yo creo que es una salida necesaria una terapia personal pero el monstruo de ficción puede ser pues incluso una espita de nuestros propios miedos no tengo más que añadir porque insisto no soy psicóloga soy historiadora ¿alguna pregunta más? sí espera ¿y el monstruo como herramienta? ¿en qué sentido? en el sentido por ejemplo en la edad media la religión y Europa lo utilizaba para evangelizar para controlar a una población analfabeta entonces es muy visual el monstruo como herramienta para huir de la realidad cuando nos interesa para hacerlo amigo fascinante o temido sí sí y en parte ese es el carácter que el bestiario medieval ejerce entre una peligresía vamos a decirlo claro inculta y entonces el monstruo es un instrumento que puede perfectamente conducirse no solo hacia fines religiosos sino a fines de control también de control y de control del poder sin duda alguna bueno pues si no tienen nada más que preguntar les doy las gracias por haber venido por haber aguantado el calor no la exposición y por supuesto muchísimas gracias a María Jesús por su magnífica exposición porque ha sido muy muy interesante les recuerdo que el próximo lunes cerraremos el ciclo con una conferencia del cineasta y historietista Borja Crespo que hablará de monstruos icónicos de la cultura popular los monstruos que molan por decirlo claro así que hasta dentro de una semana les pido un fuerte aplauso por favor muchas gracias 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 gracias